Tu presencia en nuestras cosas Si pudieras revivir Por tan solo unos momentos Todo el amor que te di Y entonces detener el tiempo 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 de vivir Tiempo Tiempo de sentir Tiempo de vivir los sueños Tiempo de soñar despiertos Tiempo de vivir Tiempo para recordar Tiempo para construir Tiempo de todo lo que tengo Tiempo de dar tiempo es tiempo Tiempo de saber que nadie Tiempo para el lugar es tuyo Tiempo de vivir Tiempo para el lugar es tuyo